Ya. Buenas tardes, soy José Andrés, soy el monitor de Educación Física del taller que hacemos aquí en Apronsi, en la delegación aquí de la Carolina. Y bueno, pues muy brevemente quiero hacer un pequeño resumen del proyecto que nosotros hemos presentado a través de la Fundación Caja Rural Solidaria. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito los integrantes de Apronsi, sobre todo del taller de Educación Física, y el material que a lo largo de todos estos años, por supuesto, gracias a Caja Rural y a través de su fundación, que hemos ido copiando una serie de material para poder seguir con nuestro taller. Y bueno, pues agradeceros muchísimo la posibilidad de optar a esta subvención. Este año hemos vuelto a solicitarlo y nada, pues que queremos deciros gracias del corazón. ¡Viva la obra! ¡Viva la obra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!